Evo Morales acusó a Luis Arce y David Choquehuanca de ser los responsables del paro cívico en Santa Cruz. El primer bloqueador es Lucho David. En 2022 había el decreto supremo para garantizar el censo. Lucho David bloquea, ahí viene 36 días de demoralización en la ciudad de Santa Cruz. ¿Quién es el culpable? Lucho David, presidente y vicepresidente, bloquean el censo nacional. Generan todo un lío. Todo un lío. Ya. 2023 bloquean elección del órgano judicial. ¿Para qué vas a mentir? ¿Para qué vas a engañarnos? ¿Quién provoca líos?